METER UN GOL A LA POBREZA Con unos talleres solidarios que haremos del 20 al 23 en esta Plaza Interior, con lo cual desde aquí animar a todos los valencianos y ayudarnos a ser solidarios y compartir esa magnífica experiencia. METER UN GOL A LA POBREZA ¡Gracias! METER UN GOL A LA POBREZA